Hazte a un lado Thor porque tenemos a un nuevo héroe que viene a la ciudad. Si no vives debajo de una roca, es posible que hayas notado que está llegando al cine una nueva película llamada Mortal. Con solo ver el tráiler, noté que este nuevo protagonista electrizante tiene mucho de Thor. Entonces me pregunté qué tanto se parece nuestro nuevo héroe a Thor. Dirigida por el director noruego André Obredal, la película se basa mucho en la mitología nórdica, por lo que es muy probable ver la historia, los poderes e incluso los villanos. Así que echémosle un ojo. Aunque no sabemos mucho sobre nuestro nuevo héroe, del tráiler obtenemos una buena idea del mundo y de algunas de las pruebas que puede estar enfrentando. Esta es una historia de origen siguiendo a nuestro héroe, a quien llamaré Mortal por el bien del contexto. Él está en problemas por un altercado que termina con la vida de un joven. En el Inter, Mortal ha descubierto nuevos poderes que no puede controlar y emprende un viaje huyendo de la policía que está empeñada en aplicar la justicia. Suena emocionante y después de ver este tráiler tengo algunas preguntas, especialmente cuando pienso en nuestro Asgardiano favorito. Antes de llegar a Thor, analicemos el tráiler. 1. Parece que Mortal está teniendo algunos problemas. En una escena vemos a nuestro protagonista enfadado y posiblemente siendo buleado. Además, se nota un poco desaliñado y luchando con un poco de ira. Entonces mi primera pregunta es, ¿cuál es el trasfondo de Mortal? ¿Tuvo una crianza severa? ¿Está solo en este momento y si lo está, por qué? Estas preguntas me llevaron entonces a una pregunta más importante. ¿Quiénes son sus padres? ¿Quién es tu padre y qué haces? ¿Y cómo obtuvo estos poderes que aparentemente surgieron de la nada? Esta película se basa en la mitología nórdica y si estamos pensando en Thor y mirando a Mortal como una reinvención de Thor, solo hay un hombre con el que puedes estar relacionado para obtener estos poderes. ¿Lo adivinaste? Odín. ¿Odín es el padre de Mortal? ¡Es posible! Aunque no es común en la mitología nórdica, tal vez tengamos una situación tipo Aquaman en la que un dios se encuentra con una mujer mortal, la deja embarazada pero luego tiene que irse. O tal vez esta historia se aparezca más a la de Thor de lo que pensamos. ¿Es posible que como Thor, nuestro héroe principal, fuera desterrado a la Tierra pero cuando era un bebé? Si este es el caso, entonces nuestro nuevo héroe es más similar a Thor más allá de los poderes para controlar los rayos. La razón por la que mencioné el aspecto desaliñado de Mortal y las luchas sociales es porque, para mí, este es un caso clásico de un hombre que lucha por pertenecer y encontrar su lugar en el mundo. Y eso tiene mucho sentido porque si es el hijo de Odín, entonces no pertenece. No es mortal y esto me hace pensar en la historia de origen de Thor en el UCM. Thor fue desterrado a la Tierra después de ser considerado indigno y déjame decirte que este hombre se las vio negras. Acostumbrado a que lo traten como un rey, en la Tierra tiene que adaptarse al estilo de vida humano normal. No hay doncellas que lo atiendan, no hay caballos para montar en la batalla, hay autos, modales y cosas humanas cotidianas a las que Thor tuvo que adaptarse y lo mismo le ocurre a nuestro nuevo héroe. Excepto que nuestro nuevo héroe no es humano. Él es de Asgard, y esa es la razón por la que lucha por adaptarse a las formas sociales de la Tierra. Honestamente, es posible que nuestro nuevo héroe sea el mismo dios del trueno. No es una coincidencia que Mortal tenga los mismos poderes que Thor. Entonces, si realmente es Thor, ¿por qué fue desterrado a la Tierra? Vamos a hablar de esto más adelante, así que quédate, porque yo sí creo que estas ideas serán un gran punto de la trama de la película. Veremos a Mortal no solo aprender a controlar sus nuevos poderes, sino que también lo veremos aprender de su verdadera herencia y transformarse en sí mismo. Hablando de poderes, si Mortal es verdaderamente Asgardiano, entonces hay algunas cosas realmente geniales que debería estar deseando. Cuando pensamos en Thor, ¿qué nos viene a la mente? ¿Que es un macho con linda cabellera? Tal vez. Pero sobre todo, pensamos en todos los poderes geniales que tiene, como la capacidad de manipular los rayos y el clima circundante. No solo puede hacer que llueva un rayo desde el cielo, dispararlo con su martillo Mjolnir y dispersarlo con el impacto, sino que también hemos visto a Thor rodear su cuerpo con rayos y descargarlo a golpes o a patadas. Si no te ha noqueado, de seguro la sacudida lo hará. ¿Piensas oír? Bueno, será mejor que lo pienses dos veces porque con el mismo rayo, Thor puede atarte y luego tirarte como si fueras el almuerzo de ayer. Luego está su fuerza. Imagina lo fuerte que debe ser para lanzar a Stonebreaker a través de un rayo que proviene directamente de un guantelete del infinito completado directamente en el pecho de Thanos. ¡Demasiado fuerte! Este tipo hizo tambalear a Hulk solo a golpes y lo envió volando con un golpe de Mjolnir. Thor también puede recibir un golpe. Una y otra vez, hemos visto a Thor recibir ráfagas a quemarropa, caer desde las alturas y salir sin un rasguño. También tiene la capacidad de volar o simular el vuelo utilizando la fuerza generada al girar a Mjolnir. Tiene una gran velocidad, tiene capacidad de salto y resistencia, agilidad y reflejos sobre humanos. Entonces, si nuestro nuevo héroe es Asgardiano o incluso el propio Thor, solo podemos imaginar de lo que será capaz cuando aprenda a controlar sus poderes. En su estado actual, Mortal puede controlar los rayos y quemar las superficies al tocarlas. También tiene cierto control del clima y la capacidad de generar rayos a partir de las tormentas. Sin embargo, a diferencia de Thor que ha tenido estos poderes por milenios, nuestro nuevo héroe acaba de obtener estos poderes o los ha tenido por un tiempo y los ha mantenido ocultos. No estoy exactamente seguro basado en su estilo de tócame y te quemarás. Además, parece que estos poderes se activan solo a través de la ira, el dolor o la emoción pura. Lo cual es interesante porque actuar con las emociones es todo el modus operandi de Thor. Sin embargo, parece que usar estos poderes en su estado actual lo lastima. Hemos visto muchas veces en las que Thor, dañado o incluso a punto de pasar a la otra vida, se cura y se rejuvenece utilizando el poder de Mjolnir y Stormbreaker. Thor tuvo todo el poder de una estrella reactivada al gritar y una vez que tuvo a Stormbreaker en su mano, estaba en el campo de batalla reclamando la cabeza de Thanos. Entonces, ¿Mortal podría hacer esto también? Parece que sí, porque en el tráiler, una vez calmado y sereno puede usar sus poderes para devolverle la vida a un niño y te apuesto que con más tiempo y práctica, Mortal podría usar estos poderes para curar esas heridas a través de su cuerpo o evitar que sucedan en absoluto. Una cosa que me da curiosidad es si veremos una aparición de Mjolnir que realmente existe en la mitología nórdica. Al igual que en el UCM, el Mjolnir real actúa como un boomerang y puede canalizar rayos. Antes de que Thor se diera cuenta de que no necesitaba Mjolnir para usar sus poderes, este martillo realmente actuó como la fuente para ellos o al menos su forma de controlarlos mejor. O sea que podría ser el mismo caso de Mortal. Solo necesitamos que Odín lo considere digno y luego tendremos al héroe que conocemos y amamos. Solo si Odín lo considera digno. Hemos hablado de la historia, hablamos sobre los poderes que podría obtener nuestro nuevo héroe, ahora hablemos sobre posibles villanos porque todo héroe necesita un villano o en este caso algo para que la policía deje en paz a Mortal. Mirando a través de la mitología nórdica, hay innumerables dioses y diosas que podrían actuar como archienemigos de Mortal. Sin embargo, si Mortal es Thor, entonces creo que solo hay un hombre o dios adecuado para vestir esa túnica. Loki no, sino el mismísimo Odín. Y he aquí por qué. Si Mortal es el hijo de Odín y nuestro héroe fue desterrado de Asgard, ¿cuál fue la razón? Quizás un posible asalto de poder. Thor es el primogénito de Odín, por lo que sin un heredero, Odín podría permanecer en el poder. Sea lo que sea, creo que él querría mantener esa historia bajo llave y Odín no está en contra de hacer esto. Justo este escenario sucedió en Thor Ragnarok con Hela, quien estuvo encarcelada durante milenios y solo fue liberada después de su muerte. No hubo registros de su existencia porque Odín lo hizo de esa manera. No quería que alguien supiera de su pasado tiránico y sus errores. Entonces, en este caso, Odín es definitivamente una posibilidad y aún más si miramos quién era Odín en la mitología nórdica. Considerado un dios de la guerra, nadie se quería meter con Odín. No era alguien a quien le importara la razón al pelear o incluso el resultado, solo la crudeza del caos que le acompañaba. Tomaba lo que quería. Suena terriblemente como el Odín con el que creció Hela. Ahora, no estoy seguro de cuál es el plan de Savant Films con respecto a las secuelas, pero si Mortal se convierte en una trilogía o incluso en más películas, tal vez Odín sea nuestro platillo principal y habrá una serie de villanos a los que nuestro protagonista tendrá que afrontar mientras tanto. Si buscamos inspiración en Thor del UCM, tenemos algunas opciones a considerar. Tal vez la propia Hela o en la mitología nórdica Held, la diosa del inframundo. Al igual que su contraparte del UCM, es codiciosa y cruel con todos, sin importar si estás vivo o muerto y si estás resucitando a los muertos, entonces esta será una hazaña formidable que Mortal debe superar. Otra opción podrían ser los elfos oscuros de Svartalfaheim, a quienes vimos aparecer en Thor Un Mundo Oscuro, liderado por Malekith el Maldito, quien no es exactamente parte de la mitología nórdica. Sin embargo, probablemente este no sea el caso porque en la mitología nórdica, oscuro se refiere menos a su apariencia y más a las cuevas oscuras y húmedas en las que vivieron. En realidad, estos elfos oscuros son enanos y son los que hicieron Mjolnir, entonces no son tan malos. O tal vez el destructor, quien casi termina la historia de Thor antes de que comenzara. Esta armadura encantada no existe en la mitología nórdica, pero el poder y la habilidad para hacerla sí. Sea un dios, diosa o criatura mística, creo que seguirán la voluntad de Odín de mantener en secreto cualquier razón que Odín tenga para desterrar a Mortal, e incluso al propio Mortal como secreto. ¿Cuál crees que es ese secreto? Házmelo saber en los comentarios. En general, estoy muy emocionado con esta película porque si bien queremos a Thor, la idea de volver a contar este cuento popular sin dejar de ser fiel a la mitología nórdica es genial y me encantan las historias de héroes superando todas las probabilidades y circunstancias que se le ponen enfrente. Así que cuidado, Thor. Tal vez es momento de pasar a Mjolnir al verdadero dios del tren. ¿Y tú qué piensas? ¿Estás emocionado por la posible nueva narración de nuestro querido Thor? Déjame saber qué es lo que piensas en los comentarios y asegúrate de darnos un gran like, suscribirte y tocar la campana de notificaciones para que nunca te pierdas un video de nosotros aquí en The Película.